A partir del instante de la muerte de mi padre en 1978, el pueblo nicaragüense bautizó a Pedro Joaquín Chamorro como mártir de las libertades públicas y lo sigue reivindicando hasta hoy como un símbolo de lucha en sus aspiraciones de democracia y justicia social. Hace cinco años la Asamblea Nacional controlada por el FSLN lo proclamó héroe nacional, pero esta semana al cumplirse 40 años de su asesinato, el Estado no promovió ninguna iniciativa para divulgar su diario democrático, que representa la antítesis del autoritarismo, la reelección presidencial y la corrupción. Familiares, amigos y ciudadanos de distintas generaciones recordaron este 10 de enero su vida, sus valores y su obra, aún inconclusa que se resume en el grito de Nicaragua volverá a ser república. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. Pedro Joaquín no solo te debía este verso, que a punto de coraje se convirtió en canciones, te debía una garza con las alas abiertas. El economista Edmundo Jarkín, amigo y colaborador político del Marte y de las libertades públicas, presentó la segunda edición de su libro Pedro Joaquín Juega, un retrato biográfico sobre su vida, sus valores, su dimensión humana y sus proyecciones como periodista y luchador político contra la dictadura somocista. No es una apología de Pedro Joaquín Chamorro este libro, recojo ahí elementos complejos y de criticidad al comportamiento político de Pedro Joaquín Chamorro, pero para construir el retrato de la personalidad de Pedro Joaquín, yo me valí de asistencia de una escuela y entrevisté a familiares, amigos, a subordinados de Pedro Joaquín en el diario La Prensa, algunos ex correligionarios políticos, amigos y enemigos de Pedro Joaquín y les iba formulando diferentes preguntas que me ayudaban a configurar el perfil de Pedro Joaquín. Él era una persona extremadamente resuelta, decidida, de muy pocos argumentos, capaz de articular su pensamiento muy rápidamente, pero también tendía a sobre reaccionar frente a determinadas situaciones, en especial frente a las situaciones de injusticia o aquellos que trataban de justificar situaciones que a él le parecían éticamente La obra fue comentada en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer, por la escritora Yoconda Belli, Edgar Tijerino, ex periodista del diario La Prensa, la joven exdiputada Edice Dubón y el historiador Pablo Gómez. El legado de Pedro Joaquín es el legado de un político decente, de un político que pone en primer lugar a la patria, que a sus intereses pone a la patria en primer lugar con respecto a su familia y que asumió con determinación, con coraje, con gallardía, con valentía, con decencia la lucha por la restitución de la democracia y porque Nicaragua volviera a ser república y que pagó con su sangre esa determinación. El aniversario de su magnicidio fue conmemorado con diversas expresiones que resaltaron su legado democrático, social y político, vigente en una Nicaragua asumida desde hace una década en otro régimen autoritario. Todas las cosas que él planteaba están siendo violentadas, él planteaba la libertad de prensa, planteaba la separación de poderes, ahí, o sea, hay como 10 pensamientos de él y propuestas que todas no se están cumpliendo. Entonces es como que volvimos a empezar otra vez. El historiador Juan Pablo Gómez ubicó el pensamiento de Pedro Joaquín en la historia de las ideas políticas del país. Pedro Joaquín Chamorro representa una ruptura con el pensamiento político conservador y su relación con el liberalismo. En ese sentido, la figura de Pedro Joaquín Chamorro, su incomodidad con el conservadurismo tradicional, es definitivamente una ruptura radical. No solamente en términos de partidos políticos, sino más ampliamente, de ideas políticas, de cultura política, de qué significa hacer política en un país y en una sociedad como la nicaragüense. Una crítica feroz al tipo de capitalismo que se está formando en la sociedad nicaragüense, a la cultura política, a esta alianza, digamos, entre Estado, gobierno, partido, familia. Y, por otro lado, propone una necesaria redistribución de la riqueza, con justicia social y un proceso de modernización democrática. Jorge lo decía, todo político entra en un terreno fangoso. Sin embargo, uno ve el recuerdo de Pedro y quiere encontrar cosas cuestionables. Y uno dice, bueno, ser como él es difícil. Ahora, ¿cómo tirarle piedras a alguien que lleva una vida tan coherente? Por eso es que yo digo que es incuestionable. En una cultura que exalta a los héroes militares, el autor de Pedro Joaquín Juega lo describe como un antihéroe. Pero Joaquín fue sobre todo un hombre de la pluma, aunque en determinado momento se vio obligado a empuñar las armas y formó parte de diversas conspiraciones, pero fundamentalmente dirigió la invasión de Olamo y los Mollejones. Fue un hombre de la pluma que combatía a la dictadura fundamentalmente con la pluma. Decía, queremos un cambio pacífico y honorable, pero un cambio profundo y verdadero de la dictadura de Somoza. En ese sentido, Pedro Joaquín simboliza más bien al antihéroe nicaragüense, en el sentido de que el héroe nicaragüense normalmente ha sido un guerrero, alguien de las armas. Pedro Joaquín Chamorro fue descrito como un referente de las nuevas generaciones. Es un legado moral, político y social. En todos los aspectos, su modo de ser, su conducta, su comportamiento fue ejemplar. Ya no digamos también su aporte de la prensa, sus editoriales. De tal manera que Pedro Joaquín Chamorro es una de las figuras más relevantes en la historia de Nicaragua y de alguna forma su modo de ser ha sido y sigue siendo y seguirá siendo un ejemplo para estas generaciones, las generaciones futuras. La jornada de conmemoración pública de Pedro Joaquín Chamorro concluyó este 10 de enero con una misa en la Catedral de Managua. La Eucaristía fue precedida por el Cardenal Leopoldo Grenes y su obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, don señor Silvio Báez. Hoy, hace 40 años, su muerte conmovió los cimientos de nuestro país. Le fue arrebatada la vida, pero dejó tras de sí una historia y un legado de integridad admirable, enraizada en valores humanos y cristianos permanentes, tales como la dignidad humana, la justicia social y la libertad. Valores vividos por él a través de un tenaz compromiso ciudadano por ayudar a construir un país que en aquel momento luchaba y sigue luchando hoy por volver a ser república, como él decía. La homilía estuvo a cargo de Monseñor Báez. El talante cristiano de Pedro Joaquín Chamorro y su compromiso con Nicaragua fue resaltado por el obispo. La existencia y el legado de Pedro Joaquín Chamorro nos recuerda que cuando el amor cristiano arraiga en un corazón humano siempre se manifiesta como interés por la vida de los otros y como lucha apasionada por la dignidad y la libertad de los seres humanos. Al estilo de Jesús, así lo hizo Pedro Joaquín. La vida y el pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro es un punto de referencia y un ideal inspirador necesario para una nueva generación de nicaragüenses que deberán encaminar el país hacia una democracia madura, participativa sin las lacras de la corrupción de las colonizaciones ideológicas las pretensiones autocráticas y las demagogias baratas. Es una palabra profética cuando no debería serlo sino que los sueños suyos ya se deberían haber cumplido pero se trata de cuentas pendientes todavía. Coloriado por Sochi, aquí está. Aquí está el barquito, aquí está el barritete aquí está la garza con los brazos abiertos. La música también rendió tributo al héroe nacional. Un mágico domingo bajo la horonda fronda de un mágico seibón oyendo las historias del viejo colentino Carlos Mejía Goloy presentó su canción inédita dedicada a la vida y legado de Pedro Joaquín Chamorro Este es el inicio de una conmemoración que se extenderá a lo largo del año 2018 y los invitamos a visitar el sitio web de Confidencial en el que cada día estamos publicando como una serie un nuevo capítulo del libro Estirpe Sangrienta, Lo Somoza El libro testimonial escrito por Pedro Joaquín Chamorro en 1957 sobre la dictadura dinástica del siglo XX que cobra más actualidad hoy en el siglo XXI cuando se pretende imponer una nueva dictadura dinástica en Nicaragua Gracias por ver este video Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial